Gracias, señor Matos, no solo por poner el cajón que muchos estábamos esperando, sino por presentar esta proposición no de ley. Señoría, menos mal que es el cajón. Señoría, espera un momento. Menos mal que es el cajón y no otra cosa. Siga, señor Márquez. Empiece, señoría. Tiene los tres minutos. Miren, señores del Partido Socialista, si presentan proposiciones como esta, nos van a encontrar de su lado, siempre. Hay que desprivatizar los aeropuertos. Más en un territorio como el nuestro, fragmentado, ultraperiférico, nos deja a merced de los intereses del mercado. ¿Qué pasa si una ruta comercialmente ya no le interesa? La quitan. Dependemos la movilidad de los canarios de los intereses del mercado. Es así de triste. Miren, con respecto al tema de la privatización, hay que ser justos. El que empezó el camino fue Felipe González. Aznar lo consolidó. Zapatero no pudo frenarlo y Rajoy lo intenta. Desgraciadamente, a veces lo consigue. Por tanto, hay que recordar que quien abrió la privatización de AENA fue el señor Zapatero, en el año 2011, primero con los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Por tanto, hay que ser justos de recordar al Partido Socialista sus nefastas políticas que han tenido en este país. Miren, las acciones legales llevadas a cabo por el gobierno anterior, que formaba parte del Partido Socialista, fueron tardías, fueron inapropiadas. Y yo incluso me atrevería a calificarlas de chapuza. Lo dice un autor del Supremo al indicar que se buscaba una medida de cautelar de suspensión, si lo que realmente queríamos eso era impugnar directamente el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba la venta del 49% de AENA. Esta privatización trae consecuencias nefastas. Un importante empeoramiento de la calidad y seguridad del servicio público, la eliminación de un servicio médico de ambulancia, peligro de supresión de las rutas que no sean rentables económicamente para los inversores, como decíamos anteriormente, la pérdida de empleo y la precarización del trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector, el cierre de aeropuertos que pueden ser necesarios aunque no sean rentables desde el punto de vista del mercado. En definitiva, el gobierno de Canarias al que ustedes pertenecen debe poner toda su maquinaria de nosotros. Nos gustaría escucharle con esa misma demencia que se manifiestan en contra de la cotaza por poner, digamos, un precio o directamente un impuesto que llegue a la ciudadanía. No les preocupa tanto el hecho de que se suban las tasas aeroportuarias y eso aleje al turismo de nuestro archipiélago. Nos gustaría escuchar lo que es la misma demencia. Por tanto, pongan ustedes todo lo necesario para desprivatizar y nos encontrarán siempre en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Márquez.